Muy, pero que muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos al próximo Dofus Chill. Chicos, literal, ¿veis que son las 16 y 11, vale? De la tarde, ¿vale? Y, tío, literalmente acabo de volver a casa. Estaba en mi casa principal, ¿vale? A la que voy a mudarme. Estaba ahí. Y, bueno, estuve, pues, haciendo el contrato de luz, haciendo el contrato de internet. Normalmente para la semana que viene lo voy a tener, ¿vale? Hoy, ¿veis que es? 24 de mayo. Normalmente la semana que viene voy a tenerlo todo, tanto... Bueno, luz ya tengo, ¿vale? Luz ya tengo. El contrato lo hice ayer. Y hoy he hecho el contrato de internet. Y, nada, también he ido a ver si funcionaba bien la luz y tal. Está bastante guay, la verdad. Estoy muy satisfecho con el piso. Pero, bueno, necesito... Lo que me falta por hacer, bro. Tengo que limpiar el piso antiguo, ¿vale? Que es donde estoy. Actualmente, ahora mismo que estoy grabando este vídeo y me estás escuchando, pues estoy en el piso antiguo. El de siempre, vamos, el que... Vamos, el que conocéis, el de estudiante. La prisión esa. La residencia. Y a donde me voy a mudar, pues es mi piso. Es para mí. Es mío. O sea, no lo he comprado, sino que lo alquilo como cualquier otro mortal. Pero es para mí, ¿sabes? Es mío. No estoy ni en una residencia ni nada por el estilo. Es mi pisito. ¿Me explico? En fin, chicos. Mientras os voy contando lo que vamos a hacer, ¿vale? Y lo que... Nada, mi vida. Vamos a intentar hacer la próxima misión del maestro del panda wusu. Quiero examinarme del grado Ikua. Ya has llegado a la última etapa de tu aprendizaje. Tengo que admitirlo, no pensaba que llegarías hasta aquí la primera vez que te vi poner un pie en mi dojo. Percibí tu potencial, eso sí, pero no estaba convencido. Ahora sí, mereces que te enseñe el último arcano. ¡Uh, arcano! Torre de arcano. El último arcano del panda wusu original, la vía del guerrero borracho. ¡Qué pro! En eso nosotros somos expertos. ¿En qué consiste eso? Entiendo que es una pregunta retórica, ya te imaginarás. Por el nombre que se basa en el consumo del alcohol para conseguir más fuerza. Aunque no es tan sencillo porque, si no, cualquier docero ebrio podría convertirse en un maestro. ¿Vale? Obviamente. Todo el arte de la vía del guerrero borracho se basa en el autocontrol. En su uso marcial, las bebidas fermentadas no se asocian a ningún tipo de placer gustativo. Su importancia reside en su capacidad de engañar al cerebro, cortocircuitando la información superflua y acelerando los movimientos y los reflejos. Bueno, nunca me lo había planteado desde ese ángulo. Como en todo, la moderación en el consumo de bebidas fermentadas es de rigor. Si es excesivo, perderás el control de tu cuerpo y esto será totalmente contraproducente. Por el contrario, si no es suficiente, no tendrá ningún efecto. Debes conocer perfectamente los límites de tu cuerpo. Obviamente, tiene sentido. En un principio, la vía del guerrero borracho era una técnica marcial que simulaba solo los movimientos desordenados de un docero ebrio para desconcentrar al enemigo. Si se utiliza bien, este arte de combate es temible porque impide leer y anticipar los movimientos. ¿Qué pro ni el haki de observación, entonces? ¿Qué pro? Ah, espera, que lo tenían... Ah, ahora, sí. Más tarde, la técnica evolucionó e integró el consumo de bebidas espirituosas porque, a pesar de la práctica, los pandabusucas solo podían simular los movimientos caóticos. Luchar en estado de embriaguez les permitió mejorar todavía más su disciplina. Pero este añadido luego demostró sus limitaciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En los tiempos de la armonía, un grupo de pandabusucas llamado los Cinco Inmortales se distinguieron dominando la vía del guerrero borracho. Estuvieron años cultivando su arte, pero, a pesar de los esfuerzos, parecían que habían alcanzado los límites del pandabuso original. ¿Entonces? Entonces, se pusieron de acuerdo para buscar la forma de llevar su arte a otro nivel. Cada maestro tenía mayor afinidad con alguna de las cinco vías, así que se decidió que cada uno fundaría su propia escuela. Utilizaron su dominio de la embriaguez para sobrepasar los límites de la vía que cada uno tenía asignada. ¿Y hay algún modo de hablar con ellos? En realidad no eran inmortales. Ese apodo era por su fuerza descomunal, que les daba un aura de invencibilidad. Pero el tiempo también ha cumplido su función con ellos. No obstante, sus espíritus siguen habitando estas tierras. Realizando el ritual correspondiente, podrás entrar en comunión con ellos. Los maestros tienen mucho que enseñarte. ¿Y cómo entro en contacto con ellos entonces? Tendrás que ir a sus respectivos santuarios y presentarles un vaso de alcohol como ofrenda. Compartirán su sabiduría contigo si te consideran digno. El santuario del maestro Tien Wai está en Plantala. El del maestro Lao Wai en Tierra Dala. El de Fiangu descansa en Acuadala. El maestro Bindong está en Fuego Dala. Y el maestro Lison murió en Airedala. Breh. Entonces tenemos Plantala, Tierra Dala, Fuego Dala, Acuadala. Vale. Antes que nada, necesitarás el material para realizar el ritual. Habla con Pantruco, ya sabéis que para nosotros se llama Pabluco. ¿Vale? Que descanse en paz, Pabluco. A ver, no se ha muerto, ¿vale? Calmaos. Simplemente para recordar los viejos tiempos. De hecho, yo nunca he visto un vídeo de Pabluco, ¿eh? No os voy a mentir. Yo, cuando él era youtuber, yo creo que no veía YouTube de Dofus, ¿sabes? En fin. Tienes que hablar con Pabluco. Enséñale tu pañuelo y entenderá enseguida lo que necesitas. ¡Naruhudo! Vale, pues empezamos esta misión, chicos. Ikua, Día del Guerrero Borracho. Obviamente. Vamos a hablar con Pabluco a ver qué nos dice. De hecho, voy a bajarle esto a 10 si me deja este juego. Muy, muy bien programado. ¡Pabluco! Nada, le mostramos el pañuelo de Pandabusuka y le explicamos la situación. Anda, un pañuelo en Ikua. Deduzco que te has ganado el derecho de meditar en los santuarios de los antiguos maestros. Efectivamente, no sería muy correcto molestarlas en su sueño eterno sin una buena botella de alpiste. ¿Qué te debo, tío? No te preocupes. Ah, este invito yo. Espera, que ahora mismo te busco una... Ok, ¿se dirige a la trastienda? Aquí tienes. De puta madre, muchas gracias. Es mi manera de homenajear a nuestros ancestros. Ellos no se los... No... Ellos no se le aparecerían a un simple tabernero como yo. Pero tú has demostrado tu valía como Pandabusuka. Honra su memoria de mi parte. De... No te preocupes, Pabluco. ¡Uh! Aquí se viene de por aquí. ¿Os acordáis de por aquí? Madre mía. Yo no me acuerdo del episodio en el que nos lo encontramos. Habrá sido menos del episodio 50. Madre mía. Joder. Bebe a sorbos leche de bambú fermentada con la trompa metida en la jarra. Obviamente. Ey, ¿qué tal de por aquí? ¿Cómo estás? Pero mira quién está aquí. Te dije que volveríamos a vernos. Disculpa, pero he escuchado tu conversación con el tabernero. Difícil no hacerlo con unas orejas así. ¿Crees que esta vez podrás mantenerte en pie si te bebes este alcohol? Bueno, me he familiarizado un poquito con este alcohol, ¿eh? No te preocupes. Oh, ya veo. En cualquier caso, tú no eres cualquiera. No pensaba que te convertirías en Pandabusuka. Y aún menos que llegarías hasta la última vía. Son pocos los de tu temple. En cuanto a la bajada, estoy deseando verlo. Pues, efectivamente, yo no soy la misma persona, tío. Sí, eso es lo que dice todo el mundo antes de despertarse en un arbusto al día siguiente. ¡Epa! Te reviento, noob. Nunca entenderé la importancia que le das a esos grandes sabios comparados conmigo. Han vivido el equivalente a una vida de Pío y Ito. La eternidad no se vive de la misma manera según la naturaleza de cada uno, supongo. Obviamente, tío. La inmortalidad... Es un tema interesante. Bueno, tendrán una sabiduría diferente a la tuya, ¿no? Ya sabrás lo que hay cuando los tengas delante de ti. No eran malos tipos. A uno de ellos se le empeoraba el acento cuando bebía. No se le entendía nada de lo que decía. En fin, ya verás a lo que me refiero. Usted, ¿tú los conoces? Lo raro sería que no los conociera, ¿no crees? He visto desfilar montones de maestros de la ebriedad. Y la verdad es que la actual... ¿Cómo? Y la verdad es que la actual a su manera no está mal. Ajá, ok. Seguramente te la encontrarás dentro de poco también. ¿Quién es? ¿No te cansas nunca de ser tan impaciente? Actúa en lugar de hablar y pronto la conocerás. Así que déjame disfrutar de mi bebida. ¿Que tienes faena? Oye, la verdad es que tienes razón. Viste que tienes razón. Vale, medita en el santuario del maestro Tiengwai. Vamos a ver. Pablo nos ha dado este alcohol también. Alcohol de ofrenda. ¡Naruhodo! ¡Naruhodo! Esta botella que te ha dado Pablo viene con dos vasos para verter en ellos alcohol. Los suyo llenarlos a partes iguales y beber a la salud del difunto. Una forma ideal de honrar a la memoria de los maestros guerreros borrachos. Ah, y qué bien irse aquí a Iredala a cortar un poquito de bambusito. Mientras tanto, escuchamos esta hermosa canción que espero que la música no esté tan alta. Ah, me encanta esta canción, tío. Literalmente, a Iredala vibes. No tiene más. Madre mía, hay un montón de cosas. Y claro, ahora, chicos, tenemos también leñador subido al 200. Madre mía. ¡Hostia! Zapatero también, es verdad. Y nada, nos faltaría fabricante. Con eso tendríamos todas esas misiones diarias. Bueno, minero también, pero minero, whatever, tío. En fin, chicos. Literalmente, después de grabar este chill, voy a empezar a limpiar mi piso antiguo. Porque la semana que viene también van a venir las personas estas que se ocupan de la residencia. Y nada, van a hacer... En francés se llama état de lieu, que significa, pues, estado de... Ni puta idea. Estado del piso. Sí, vamos a decirlo así. Básicamente, van a venir y van a checar si el piso está igual que cuando yo vine. Y si está peor, pues me van a ir descontando de mi fianza. Vale, que les había dado una fianza para poder vivir en el piso. No sé si sabéis lo que es una fianza, pero cuando alquiláis un piso, además de pagar por el primer mes de alquiler, también pagáis una fianza. Que es como... ¿Cómo decirlo, tío? Como una garantía, más o menos. Si le pasa algo al piso y tú te vas del piso, pues van a usar esa fianza para poder arreglar lo que tú has roto. Ok, sirve para otras cosas, pero bueno, eso es como el resumen. Y nada, pues a ver si limpio todo muy bien. Porque yo por ahora no he roto nada en este piso, así que normalmente me deberían devolver toda la fianza. Pero bueno, obviamente nunca se sabe. Van a decir, ah, tío, mira la pared, ¿cómo está? Ay, su puta madre. En fin. Y bueno, el nuevo piso también lo tengo que limpiar, ¿vale? Porque lo han pintado, ¿vale? Han pintado las paredes. Otra vez. Y bueno. Está bastante bien. A ver si puedo grabaros un vídeo o dos del piso. El antiguo y el nuevo, para que veáis la diferencia. Pero bueno, mañana, sábado. A ver si grabo otro chill. Espero que sí, no sé si tendré tiempo y tal. Pero... Me van a llegar la mesa y la sía que he comprado, tío. Me va a llegar la mesa y la sía que he comprado. Que suena así, rollo sía gamer y tal. A ver si es aquí donde hay que ir. No estoy seguro. A ver. Please. En el pequeño altar hay cuencos de metal cubiertos de musgos y marcados con un símbolo alquímico. Vale, no parece ser que sea aquí. Santuario del maestro tengo ahí, sí. Pero, ¿dónde estará el santuario este? Obviamente, chicos. Obviamente. Puedo verlo en Dofus Polenub. Pero no tiene ni puta gracia. Que tampoco es para tanto. En fin, chicos. Me he comprado una mesa. De esas gamers. Una mesa así sólida. Súper, súper god. Y también... Una... Una sía gamer, tío. Una sía súper cómoda. Había como siete en el mercado. Y las he probado todas. Me he sentado todas. Todas tienen el olor a mi culo, tío. Todas. No porque huela mal mi culo. Sino porque... Coño. Joder, tío. Mira, voy a cambiar de tema. Nada. Aquí he probado todas. Y... Me ha gustado. O la que me he comprado. ¿Sabes? Y bueno. De puta madre, tío. Porque por ahora... Casi no he tenido silla decente. He tenido esta silla de plástico que he usado. Vamos, es la típica silla en la que te sientas en las fiestas de cumpleaños, tío. Así que imagínate. Vale, imagínate el progreso, eh. Uh, vale. Yo creo que es aquí. Santuario del Maestro. Vale, le doy click. ¿Qué pone aquí? Colocas un vaso delante del altar, viertes en él con delicadeza, el brebaja y haces lo mismo con el tuyo. A continuación levantas dirigiéndote una oración al muerto y te percatas con estupor de que el vaso se vacía solo. El murmullo del viento a través de las hojas muda en una voz que parece ser la del Maestro Ting Wei. Tu espíritu se llena con imágenes de un pandagua que repite movimientos con un bastón hasta que recobras la conciencia sin compañía. De puta madre. De pure madre. Pues ya está. Ahora nos dice que meditemos en tierra, dala. Genial. Pues nada, Maestro Tian Wei. Un placer. Ni lo vi ni lo conocimos, pero bueno. Bueno. Y chicos, por ahora ya sabes, yo soy un hombre que no pide mucho en la vida, la verdad. Creo, vamos. Así es como me considero. Yo por ahora, con tener la mesa que me va a llegar mañana, la silla también que me va a llegar mañana, el portátil que tengo ahora mismo. Por supuesto, luego me voy a comprar una PC gamer, ¿vale? Bueno, gamer o no gamer, pero una PC con mucha rentabilidad. ¿Sabes? Que sea súper performante. Y sinceramente poco más, ¿eh? Y luego un colchón, ¿vale? Un colchón para poder dormir. Por ahora, con tener el colchón está bien. Obviamente, a ver si me puedo comprar también la... ¿Cómo se llama? El revestimiento este que le ponen, ¿no? A los colchones y tal. Simplemente para protegerlo un poco. Mira, aquí está el otro escudo. Y digo, el otro santuario. Vamos a intentar meditar. Coño de la madre, mira el puto espíritu gigantesco. Fantasma del maestro Lao Guo. Reproduciendo el mismo ritual, una forma vaporosa se forma hasta exhibir los rasgos de un pandagua. Debe tratarse del maestro Lao Guo, pero tiene la mirada vidriosa. ¿Qué le pasa, bro? Retrocede, Vin Loni. No deberías subestimarme. Pero yo no sé ningún Oni. Conozco tus poderes, demonio. Has tomado la apariencia de un docero para engarearme. Ten cuidado. Bro. Bro, te voy a reventar. Ay, ay, ay. No saben que les voy a reventar. ¿Por qué no conocen? Madre mía. De hecho, vamos a hacer hasta reto. 3.400 de vida. Bro, te vamos al Levental. Tío, nos estamos pegando a muchos críticos. Sinceramente, en ese caso, tío. No es mejor simple y llanamente ponernos el bivalvo y tomar por culo. Ya lo digo, Pisha. Hostia, me ha quitado PA. No me jodas. Cada vez que le pego me quita PA. Ya veo. ¿Dónde? ¿Cuántos turnos? ¡Dos turnos! Ahora tengo ocho. Coño. What the fuck? ¿Lo reventamos así? Normalmente lo mato. A ver. Let's go. Let's go. ¿Qué dice? Ouch. Mi cabeza. Hacía mucho tiempo que no perdía el control. Supongo que no tener cuerpo complica las cosas. Entonces eres un discípulo panda busuca y no un espíritu maligno. Qué alivio que hayas recuperado el sentido, tío. Ja, ja, discúlpame, joven aprendiz. Has conseguido plantarme cara cuando me había perdido en caminos tortuosos. Eso es suficiente para obtener tu recompensa. Qué pro. Un torrente de recuerdos cae sobre ti. Uh, torrente. Joder, al inicio hemos visto arcano y ahora un torrente. Brr. 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 Hasta ahí ya te he transferido una parte de mis conocimientos. Usarlos correctamente. Madre mía, eh. Me sorprende que el primer maestro no se me apareció apareciera de la misma manera. Tiengway ha sido siempre un tímido. No me sorprende que haya preferido no mostrarse. Sin embargo, él también ha tenido que darte sus conocimientos, ¿no? Efectivamente. Recuerdo con nitidez lo que me enseñó. No son simples visiones, sino una transferencia telepática de nuestras vivencias. No puedo decirte nada más. Tendrás que acumular más experiencia como pandabusuca para ello. Repite los movimientos que te he transmitido y cuando los domines podrás consumir una bebida fermentada para sublimarlos. Ay, te prometo que los voy a seguir usando. No olvides que el pandabusuca que esté más entrenado puede dejarse llevar por la embriaguez. Trabaja tu disciplina y superas... Supera tus límites, aprendiz. Ahora voy a volver a mi sueño. Suerte con mis compañeros. ¿Pero? ¿Pero? Tío, voy a parar. En fin, chicos. Lo que os estaba contando. El colchón este de mierda. También a ver si me puedo comprar una almohada o no sé si usar la que tengo ya. Yo creo que sí. Voy a usar la que tengo ya, ¿sabes? Así me ahorro... No es por el dinero, es por el confort. Es para no tener que ir a algún sitio. Sinceramente, prefiero no tener que ir a sitios y pagar, ¿sabes? Que hacer lo contrario. Yo soy de ese tipo de gente que prefiere ahorrarse el tiempo, tío. De hecho, chicos... Esto es solamente un plan que puede que haga, ¿vale? Esto no es al 100% fijo. Sino puede que lo haga. Y es que, quizás, cuando ya tenga nuevo piso y esté ya en el nuevo piso y tal, hay una probabilidad de que empiece a comprar comida a domicilio. Simplemente para no perder mucho tiempo. No es aquí, ¿no? Donde tengo que estar. En fin. ¿Conocéis a Nowitz, no? ¿No? Bueno, Nowitz. En realidad es Nowitz. La empresa esta de Socas y otros. Que te mandan comida a domicilio y tal, en cajitas. A mí me parece una muy buena idea. Si quieres tener un estilo de vida de estos que no quieren perder tiempo y quieren simplemente comer rápido y comer algo que sea medianamente sano. ¿No? ¿Sabes? Así que probablemente lo haga. De hecho, hay una en Francia que es exactamente igual a Nowitz. De hecho, yo diría hasta mejor. ¿Sabes? Diría hasta mejor. Porque tienen... Tienen como... ¿Cómo se dice, tío? Vamos a llamarlos suscripciones, ¿vale? Tienen como suscripciones. Y te van mandando platos cada semana. Cada semana te van mandando tus platos y tal. Yo he visto por ahí que por 100 euros... Solamente para que os hagáis una idea. Bueno, por 104 euros técnicamente... Te van mandando 14 platos preparados. A la semana. ¿Vale? A la semana por 100 euros. Eso... Son como 7,3 euros. Por plato. Que es mucho, ¿vale? Por un simple plato es mucho. Que suele llevar como 300 gramos de comida. Pero, tío. Eso si lo comparas, por ejemplo, con un menú del McDo o del Burger o donde sea... Uf. Ahí es donde se nota, tío. Ahí es donde se nota. Porque un menú McDo te cuesta 20 euros, tío. O sea, te cuesta... Te cuesta menos. Te cuesta como 10. Que bueno, ya de por sí es más que el... El Nowitz francés. Por cierto, no estoy haciendo ningún sponsor ni nada, ¿vale? Obviamente. O sea... ¿Qué voy a hacer yo, sponsor? Hay un youtuber de pacotilla como yo. No me jodas. Por ahora. Pero oye. Eso. El Nowitz francés se llama Seazon. Vale. Season. Está muy OP, tío. Lo voy a probar. De hecho, voy a probar primero cuatro platos. Simplemente para probar la calidad de la comida y tal. Y... Bueno, también necesito un microondas porque no tengo. Pero bueno. Luego, pues... Cuando ya tenga microondas... Pues voy a ver qué tal. Voy a ver si mola o no mola. La comida. ¿Dónde está el maldito este? No veo dónde está el... ¿Por aquí? Ah, mira, sí. Hostia, madre mía. Qué suerte. Aquí está. Santuario del maestro. Venga. Vamos a darle sal. Por ahí. A ver qué te dice. A ver qué disque. Repites el mismo ritual, pero no pasa nada. No parece que el maestro quiera probar tu alcohol. No será que no es de su agrado. No me jodas. Pídele consejos a un experto en licores. What? Experto en licores. Experto en licores. ¿Quién podría ser un experto en licores, tío? ¿En la taberna Osakua? Experto en licores. ¿Quién podría ser un experto en licores aquí, tío? ¿Los de las tabernas? Yo diría eso. Tío, qué pereza que no se muestre mi personaje. Tengo que hacer 40... De anti-analysing, o como se diga. ¿Y este quién cojones es? Anciano extraño. Madre mía, pues sí que eres extraño, bro. Se toma la sobrevida con gran diferencia. ¿Qué? ¿Cómo? Con gran indiferencia. Vale, vale. Digo yo, ¿qué? ¿Con gran diferencia? No me jodas. Pues no sé quién podría... A ver, ¿quién podría ser, tío? Sinceramente no tengo ni la más remota idea, tío. A ver, vamos a volver al menos al mapa. A ver si de por aquí dice... Ah, mira, mira. Explicarle la situación y pedirle ayuda. Se hace lo difícil. Va, tienes que comprenderla. Ah, no eres el primero que le hace la misma ofrenda. Fian Wu debe esperarse algo mejor. No seré yo quien la culpe. ¿Conoces algún licor de gran calidad? Pues claro, yo soy el padre de los licores aquí donde me ves. Trata de ofrecerle un poco de licor de gorso. Podemos extraerlos de una planta del mismo nombre. Sin embargo, no será una tarea fácil. Prefiero avisártelo. No me jodas. Solo se encuentra a las profundidades de la región de Plantala. Es un vegetal discreto, pero particularmente arisco. Que ha sabido adaptarse a la transformación de la isla. Si consigues vencerla, recuperaos su sabia. Te aseguro que su sabor deleitará las papilas espectrales de tu maestra. ¡Narugudo! Así que tenemos que ir a Plantala y buscar esa plantica. No sé si es un NPC o qué demonios, pero bueno. Ay, 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 chicos. Lo que os estaba contando. Esto del Seazon, ¿por qué lo quiero hacer? O sea, lo del Nowitz francés. Porque a pesar de que al final van a ser 400 euros al mes, yo estoy seguro que me gasto más de dinero al mes en comida. Literal. Lo bueno es que, joder, serían 14 plazos, 2 plazos al día. Me parece más que suficiente. ¿Vale? Obviamente viene todo eso de las kilocalorías y tal. A mí me la resuda un poquito, ¿vale? Eso de las kilocalorías y tal. Obviamente está bien y tal. No es de menos. O sea, no está de más, no está de menos. Está bien. ¿Vale? Se agradece tenerlo, básicamente. Pero lo que más me importa a mí, tío, es que es cómodo. Es muy cómodo. Efectivamente tendría que pagar para este servicio. Y me llegaría los sábados por la mañana. Lo cual está de puta madre. Los sábados por la mañana no trabajo ni nada. Y me parece de puta madre. Ahora bien. ¿Cómo? Ah, míralo. Bulbogorso. Sacude frenéticamente sus hojas cuando te acercas. Échale para atrás unos pasos. Bro, lo voy a agarrar. Breh. Te reviento. Ven aquí. Voy a darle a drop. No sé si hay que dropear. Vamos a ver. 8% todo. No sé si tiene alguna pasica. Vale, no tiene pasica. Va a ser domino del arma, por si acaso. Tío, pues sinceramente... Para tener cuarenta y... ¿Cuántos? 44% crítico. Sinceramente no estoy notando que tengamos muchos, eh. No sé yo. Mira, ¿ves? Mira, nos estamos pegando críticos. Ni uno por ahora. Solamente uno. Y bueno, sí. Hemos pegado bastante con ese crítico. Pero no sé. Me parece súper poco. Ninguno. Ahora sí. Delicioso crítico. Cuando pegamos crítico, pegamos muy rico, eh. Coño lo que se ha curado. Cura búlbica. 2.000. Vale. Muchísimas gracias. Ahora sí. Ah, mierda. La he cagado ahí con el drenaje elemental. Es que estoy viendo el chat, tío. Vale, no se está curando ya. Joder, porque había... Pensaba que se iba a ir curando full ahora. ¿Vale? Vale. Otra cura búlbica. Que de 1.700. Joder, macho. Vamos a ver con tributo. De hecho... Venga, va. Otra. Y una catalata. Para poder hacer reto. Por si acaso. Vale, le he quitado la huida. No me puedo mover. Si le daré una agilidad, ¿qué? ¿Podré? Espero que la música no esté tan fuerte, tío. Vale, sí. Ahora sí que puedo. Listo. GG. GG, GG, GG. Bien. Licor de gorso. Let's go. Has extraído este licor de una planta llamada gorso. Parece ser que produce este licor de forma natural para atraer a los insectos y a los animales pequeños de su alrededor. Por desgracia para ella, tú no eres ni un insecto ni pequeño. Nice, nice, nice. En fin, chiquichos. Que me gustaría, básicamente, que cuando vaya a la empresa, para trabajar, pues en el mediodía, me lleve algo para comer. Porque, literal, ahora mismo no me llevo nada. Creo que es por pereza, tío. Te lo juro. Es porque renuncio a despertarme temprano para hacerme de comida para luego comer. No sé. Y luego, es verdad que me quedo con hambre y tal. Eso sí que da pereza, tío. Quedarme con hambre y todo eso. Pero, tío, es que baja, ¿eh? Joder. Y de todos modos, odio el trabajo. Así que, ¿para qué ir y estar bien? No sé, ¿sabes? Yo creo que me estoy castigando estúpidamente, en mi opinión. Eso es lo que pienso. Así que, nada, es hora de cambiar un poquito. A ver si, por ejemplo, cuando agarre eso de Seazón o Season, pues me lo lleva a comer. Así ya tendría algo. Y estaría de mejor humor, quizás. Y luego, cuando ya termine la chamba y me vaya a casa, que, por cierto, ahora estaría a 20 minutos en bici, en vez de a 45 minutos, ¿sabes? O sea, me ahorro la mitad del camino, lo cual está de puta madre. Además de que la gran mayoría del camino es en línea recta ahora, tío. Imagínate. Genial. Ay, ay. Además de eso, pues, luego llego a casa, súper cerca, y me puedo comer el otro plato. Así serían 7 platos a la semana. Bueno, 14 a la semana. En fin, bro. Simplemente es un plan. Y os iré avisando. ¿Qué nos dice aquí? Al verter el licor de gorso en el vaso, hoy es una risa cristalina antes de ver cómo se vacía el vaso. ¡Uuuh! De repente tienes una visión de una hermosa pandagua, seguramente la maestra Fiangu. ¿Quién repite series de golpes rápidos a la par que imprevisibles y podentes? ¡Naruhudo! ¡All righty! Pues ahora vamos a ir al santuario de Bindong. En Fugudala. A ver si lo encontramos desde vez. Tío, y nada, básicamente eso, chicos, que se vienen días un poquito... ¿Cómo se dice esta palabra? Este adjetivo. Movidizos, ¿no? Unos días ajetreados. Eso, unos días... Sí, con mucha mierda que hacer. ¡Uf! Madre mía. Y era hora. Y era hora de cambiar de piso, tío. Tener mi propio espisito. Es verdad que es caro, ¿eh? El piso es carito. A ver. Caro. Estoy pagando 390 euros. Pero luego a eso le tienes que sumar la luz, ¿vale? La electricidad. Y le tienes que sumar el internet. Que, por cierto... ¡Ja, ja! Por fin voy a tener buen internet, tío. Por fin, por fin, por fin. Voy a tener internet fibra, tío. ¡Joder! De verdad. Estoy súper contento por eso. ¡Puf! Los vídeos se me van a descargar. Vamos. A la velocidad de la luz. No joda, weón. Así que de puta madre. Peo, 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 peo. Pero bueno. Obviamente. Voy a intentar decorar el piso mucho más. Yo no soy de decorar pisos, ¿vale? No soy de decorar pisos. Pero ya que tengo ahora mi propio pisito y tal. Me gustaría decorarlo más. Poner mueblecitos y tal. Tampoco nada del otro mundo. Y oye. Que a mí no me gusta... Espera. ¿Qué cojones estoy haciendo aquí en aire, Dalas? Quiero ir a fuego, Dalas. Que os estaba contando que... Oye. Que este piso en el que voy a estar... Es temporal. ¿Vale? No es mi piso ya de... Infinitamente. No, no, no. Es temporal. No lo digo porque todos nos vamos a morir y todo es temporal. No. Lo digo porque... Dentro de poco me voy a ir del piso, por supuesto. Dentro de unos años. Dos años, tres años me voy a cambiar. Seguramente. Si seguimos vivos y gozamos de buena salud... Eso es lo que haga probablemente. Porque sí, tío. Porque no quiero estar en mes. Siempre. Durante... Yo qué sé. Tantos años. No me jodas. Por cierto. En stream hemos conseguido un boomer al pérfido. Voy a intentar no jugar... Hostia. ¿Boomer al pérfido ahora lo puedo usar? Me lee. No lo sabía. Mira esto, tío. Conseguimos 100 de fuerza. Madre mía. Y tío, ahora con drenaje elemental. Mira esto. 200 de fuerza más otros 100 del boomer al pérfido. Ja, ja, ja. A ver, hechizos especiales. ¿Dónde está? Hostia, que lo tenemos al 1. Y al 200... Joder, al 200 se sube al 2. Y robaríamos 160. Con crítico robaríamos 180. Madre mía. Qué gozo, eh. Qué gozo. Joder. Vale. No sandía esto, eh. No lo sandía. O sea, no lo sabía. Qué pro, qué pro. Ay, ay, ay. Y tengo el culo hecho mierda, eh. De tanta bicicleta, tío. Tanta bici y la espalda también. Porque llevo cositas en la mochila y tal. Uf. Chaval. Bueno, vamos a ver. Ah, coño de la madre. Ya está aquí. Ok. Aquí está. Santuario del maestro. Nada, obviamente, antes de ir al santuario. Hay que... Hay que... Nada. Hay que usar. Hay que rezar aquí, a ver. Uh, se nos aparece. El ritual se desarrolla tal y como estaba previsto y se dibuja la forma de un guerrero hasta que puedes distinguir por completo al maestro Bindong. Míralo. ¿Pero? ¿Quién me molesta en mi sueño eterno? Soy yo, Brecht. ¿Qué pasa? Mmm, ya veo. ¿Crees que tienes madera de verdadero pandawousuka? No te ganarás mi sabiduría tan fácilmente. Vencerme en duelo es el precio que tienes que pagar. ¿Realmente crees que eres capaz? Ja. Muy bien. Pero no deberías subestimarme demasiado. Saca pues tu katana y crucemos espadas. Buscar dónde guardaste tu katana. Vale. Habrá que ponerse la katana. Esta. La que me he crafteado yo. Katana de la hoja. Tenemos un CPA. Aceptamos la prueba. Listo, carito. ¿Sabes qué, amigo mío? No sé si tengo un escudo melee. Escudo delineador. Bau, bau. Vale, este me quitaba danos melee. Whatever, venga va. Vamos a ir con nuestro locurto. Lucultura. ¿2.700 de vida? Bro, eso no es nada. No me jodas. Madre mía. ¿En serio? A ver qué hace. Breh. Literalmente... Easy peasy. O sea, martillo de moon. Ok. Un espadazo. Madre mía. Espadazo. Te rompí. Ja, 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 ja. What the fuck? ¿Qué nos dice? Impresionante, la verdad. Reconozco tu fuerza. Te has ganado el derecho a acceder a mi conocimiento. Que no es algo que se consigue fácilmente. Acércate. Bueno, nos acercamos. Levanta su mano. Y como los demás maestros te sumergen una visión que le representa sable en mano. Repitiendo movimientos que nunca habrías imaginado que se pudieran realizar. Nice. Esto me recuerda a Sasuke y su hermano, que le mandó poderes, tocándole en la frente. No sé. No pienses que podrás dominar estos movimientos tan fácilmente. Son el fruto de toda una vida de entrenamiento. Aún tienes mucho trabajo antes de hacer realmente uno solo con esta katana. Pero reconozco que es una hermosa arma. Muy bien. Bien. Ha llegado el momento de que vuelva mi sueño. Recuerda que la fuerza no lo es todo, discípulo. Estaré pendiente de ti. No te atrevas a utilizar mis técnicas con malas intenciones. Y se va. Listo. ¡Epa, epa, 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 epa! Que aquí he visto... Madre mía. El bambú oscuro sí que hay hoy, eh. A ver, ¿cuánto está? ¡17.000 camas! ¡Nice! Madre mía, tenemos 12.000 camisas de bambú por aquí. ¿20.000 de pandoja? ¡Nice! O sea, 20.000 camas de pandoja. No 20.000 unidades. ¡Ay, qué bien, chicos! Madre mía. La verdad es que es un poco confuso todo esto que estoy haciendo ahora. ¿Sabes? Esto del cambio del piso y tal. Contrato de internet, de luz. ¡Joder, macho! Pero bueno. Tengo que pasar por esto. Es algo inevitable. Vale, ya estamos en Airedala y nos falta el maestro Lizong. Que tenemos que meditar en el santuario. Si no me equivoco, ¿vale? El santuario es aquí arriba, ¿vale? Donde siempre. Creo. Habrá que ver. ¡Ay, qué sueño! ¡Qué cansado, tío! ¡Qué cansado estoy! La verdad... ¡Ay, por cierto! También, además de esto, hoy fui a declarar mis impuestos. O sea, que son cero patateros. Porque sigo siendo estudiante y el dinero que gano y tal no se cuenta para pagar impuestos. ¿Sabes? No se tiene en cuenta. Pero eso no quita el hecho de que hay que declararlos. Eso yo no lo sabía, ¿vale? Se aprenden cosas nuevas cada vez. De hecho, es mi primera declaración ever. Ever whatsoever, ¿sabes? Así que... Bueno. Eso es lo que hice. Fui a declarar. Había una cola tremenda. Y uno de los guardias ahí dice... Oye, vale. ¿Quién de vosotros necesita ayuda para poder declarar ya que es su primera vez y tal? La sala de informática está libre. Y veo que nadie quería. ¿Vale? Y dije... Esto lo hago mucho, ¿eh? Esto lo hago muchísimo en Francia. Me hago el tonto. Vale, me hago el subnormal. Vale, parece ser que no es aquí. Ok, qué raro. En fin, me hago el tonto. Entonces le dije... Ah, sí, sí. Yo me gustaría tener ayuda. Y nada, me fui. Yo en realidad ya tenía casi todo preparado. Y le dije... De hecho, señorita... Porque, bueno, era una señorita la que me estaba atendiendo. En la sala de informática. Le dije... De hecho, señorita, mira, tengo esto y tal. No sé si lo ha hecho bien. Y nada, le enseñó casi todo listo. Y me dijo... Sí, sí, muy bien. Simplemente te falta... Una fotocopia. Digo, qué pereza. Cuando escucho fotocopia, digo... Qué puta pereza, manín. ¿Qué la haría con las fotocopias? Ojalá tener impresora. Porque no tengo, tío. Ah, míralo. Aquí es. Santorio del maestro. Entonces, tío, al final, me tuve que ir a otro sitio para... Vamos, en bici como por nueve o diez minutos. Madre mía. Espera un momento. Que sale un maestro Lizón. Reproduces una última vez el ritual y por pocos cupes tu alcohol al ver aparecer no un pandagua, sino un enorme zolo. ¡Qué pro! Y es un zolo de las versiones antiguas, chicos. Sinceramente, súper roto, ¿eh? Míralo con la bandana aquí en el bíceps. ¡Qué felicidad! Poder plovar de nuevo el alcohol. La eternidad a veces tiene cosas buenas. Es hora de completar mi misión eterna. Guía a los jóvenes almas como la tuya por la vía del pandaguso. Vaya, no me esperaba a un zoyo. Que un zoyo pudiese ser pandagusuca. Así que piensas que un zolo no es digno de encal... encalnal. Este zolo es de Puerto Rico. Vale, vale, espera. Tengo que cambiar la voz a alguno puertorriqueño. Ay, ¿qué piensas que un zolo no es digno de encalnal el pandavús, su joven insolente? Que sepas que soy uno de los primeros representantes de mi pueblo en haber pisado estas tierlas. A ver, a ver. Quiero decir que no pensaba que los zolos estuvieran en esta isla de la época de la Armonía. Ten cuidado con tus palabras. Tu torpeza podría costarte calo. En efecto, soy pleculzol. El pueblo zolo siempre ha tenido una relación directa con el de los failfux. Ya que somos algo así como plimos. A través de ellos me enteré de un arte marcial que se desarrollaba en bandala. Vale, vale, vale. En la época en la que me hablaron del pandavús, yo era practicante de artes marciales llenos de energía. Entonces decidí abandonar mi vida para dedicarme a este arte que parecía mucho más enriquecido. Ah no, enriquecedor. Que los enfrentamientos de mi isla. Al principio no os resultó fácil. Tú mismo sabes hasta qué punto el pandavús es duro. Obviamente. En mi época todo era nuevo. Sentíamos que el pandavús no había alcanzado su pleno potencial a pesar de los resultados extraordinarios. No tengo más que mirarte para percibir que los efectos de entrenamiento en tu cuerpo. La verdad es que no ha sido una tarea fácil. Y yo sé que lo es. Yo sé lo que es. Pero yo quería más. Así que pasé largos años perfeccionando la vía de las cinco galas. Déjame que te transmita estas hazañas. Madre mía. Levanta su mano que se cubre de una luz que ya te resulta familiar. O que nos está impregnando de los conocimientos del maestro. El conocimiento no lo es todo. El trabajo y la pelzel velancia son la clave de todo el resultado. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Sin embargo, tienes un gran potencial. Quizás podrás continuar con nuestra obla de un día. No voy a ponerte a prueba. Estoy seguro de que mis camaradas ya se han ocupado de acelo. Yep. Efectivamente, ya lo hemos hecho. Bien. Igualmente presiento que te esperan numerosas pruebas más. Déjame legalarte esta pela de sabidulía. Jóven escala hoja. Una pela de sabiduría. Una cama. Una pela no. Una pela de sabiduría. Ah, vale. Una perla. Ay, madre mía. Los puertorriqueños, tío. Uy, 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 uy. Abre su mano para revelar una pela brillante que te acerca con solemnidad. Ok, la agarramos. Entonces, ¿qué? Eh, ¿qué tengo que hacer con ella? Cuando llega el momento, sablas cuál será su utilidad. Ahora voy a volver a mi sueño. Estarle pendiente de ti. Aún el es un joven blote, pero estoy curioso de ver los resultados de tu clorosión. Muchísimas gracias, bruh, 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 bruh. Oye, pues ya podemos volver al maestro. Madre mía. Sí que nos ha costado, eh. ¿Cuánto íbamos grabando? Madre mía. 40 minutos. Copón bendito. O sea, 43. Dios. Madre mía del señor. Madre mía. Me lo ha antojeado, eh. El Firefox puertorriqueño, tío. Pero bueno. Eh, nada. Eso. Que al final, pues he declarado también los impuestos. Al final no voy a pagar nada. Simplemente declararos está bien. Porque también sirve para la nacionalidad. A ver si de aquí a 3-4 años pueda tener la nacionalidad, tío. Estaría de puta madre. En fin, chicos. Madre mía. Ey, maestro. ¿Qué? Ya he estado hablando con los 5 maestros. Entonces ya estás en condiciones de enfrentarte a tu duelo definitivo. Si vences, te entregaré tu panuelo Ikua. Y habrás completado tu formación. ¿Y que eres mi adversario? Nahuaco Tashkao. Nahuaco Tashkao. Maestra de la embriaguez tan famosa como impetuosa. No va a ser nada fácil vencerla. Así que te recomiendo que repases todos tus conocimientos tanto como sea necesario. Te estaré esperando en el dojo para que pases tu última prueba. Mírala, mírala. ¿Así que eres tú el discípulo del que todo el mundo habla? Quizás hayan presionado a los demás pandabushukas. Pero yo solo me creo lo que veo. Así que haz que hablen tus puños para convencerme si eres capaz, claro. Bueno, yo te reviento. Yo no entiendo. ¿Qué les pasa a esta gentusa? Pero sabe que yo los voy a reventar. Es que no lo saben. ¿Qué es esto de aquí? Vía del guerrero borracho. La ebriedad te domina haciendo que tus movimientos se vuelvan imprevisibles y tus golpes más fuertes. Estar abonado, dice el condiciones. Vale. Espera, ¿qué? Tengo tres... ¿Esto qué es? Estabilidad del borracho. Cambio de apariencia. Hostia, nos da daños de empuje y todo. Cien daños de empuje. Puño borracho. Daños del mejor elemento. Empuja dos casillas. ¿Y esto? Danza alcoholizada. Agilidad del guerrero borracho. Esto es... ¡Ah! Pues me he movido uno. Ah, me recuerda mucho al objeto este mágico. Bueno, ¿cómo se dice? El... Joder, la leyenda esta. El recurso leyenda. Vale, no sé por qué me ha empujado, pero de puta madre. Muchísima gracia, bebé. Así te puedo reventar con el clásico combo. Madre mía, no le falta nada de vidín y en la poble. ¿Vale? Oye, no pega mal. No pega mal. Yo voy a darme daños de empuje ahora. ¿Qué? He pasado turno. ¡Coneo! Claro, hace pasar turno. Ah, vale. Los daños de empuje son dos turnos. Vale, vale, vale. Ja, ja, ja. Ok, aquí puedo usar meteorogolpeador. Madre mía, 400, eh. Alan Noob. GG, te gané. Easy, peasy, lalalalala. ¿Qué, maestro? Esperar a ver su reacción. Con este combate acabas de demostrar que tienes madera de gran maestro de las artes marciales. Con el mayor de los honores, te entrego este pañuelo Ikua. Símbolo del fin de tu aprendizaje. Antes de ganarlo, quiero ver si... Si ya me dice algo. Ja, ja, ja. Ha sido un buen combate. A partir de ahora te consideraré un rival potencial. Pero que sepas que no lo he dado todo en esta prueba. Sí, 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 claro. Aún tienes un camino que recorrer como Pandabushuka para ser un rival amielto. Mira, te reviento, nena. Ay, ay, ay. Nada, agarramos el pañuelo. ¿Qué nos dice? Puedes sentir orgullo por lo que has logrado, pero no olvides que el final de este aprendizaje es el principio de uno nuevo y mucho más largo. Te queda aún tanto por aprender y por perfeccionar que una vida entera podría ser insuficiente para lograrlo. Te prometo que no me dormiré en los laureles. No esperaba menos de ti. Ya no tienes ningún tipo de compromiso conmigo. Aprovecha para explorar la isla y entrenarte. Luego, sigue viajando por el mundo para enriquecerte como persona y como luchador. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias. Conseguimos. Conseguimos el pañuelo adicuado. Vamos a ver que... Bueno, es el que es como gris. Como un poquito gris tirando a negro casi. Y nada, este logro también. Nice. 22.000 camitas. Nice. Y parece que nos puede dar otra misión. Vale, nos da más misiones. Así que podríamos seguir con ellas. De todos modos. Pero bueno. Chicos. Yo, la verdad... Como os he contado durante todo este chill. Si habéis llegado hasta este minuto, os lo agradezco de corazón, ya sabéis. Nada. Voy a dejar de grabar y voy a ponerme a limpiar el pisito. A ver. Oye. Que no penses que sea un cerdo aquí. Un pig. Vale. Un pig aquí que no limpia su piso ni nada. Literalmente lo único que tengo que hacer... Es... Chicos. Recoger mis trastos. ¿Vale? Mi ropa. Que tengo mucha ropa en los armarios y tal. Ponerlos en la maleta. Y también limpiar un poquito... La placa esta. ¿Cómo se dice? Donde puedes calentar la comida. ¿Sabes? Donde hay fuego. Donde sale el fuego. Pero simplemente esta no es fuego, sino que es como una especie de piedra que se calienta. ¿Sabes? En fin. Sí. Eso es. Antes de irme simplemente... Por cierto, he estado haciendo misiones diarias de Frigost. Como siempre. Mirad que vamos por 53 malditas camas de hielo. De puta madre, tío. Porque esto... Parece una tontería, pero poco a poco... Van a ser muchas camas, ¿eh? Van a ser muchísimas camas. De hecho, podemos verlo aquí mismo. ¿Cristal? Porque estaba el ojo de cristal, creo. Este ojo de cristal. 31.000 camas. Madre mía, ha bajado muchísimo. Este también. Dios mío, cuánto han bajado. Madre mía del señor. ¿What? ¿Y el cuero Nico? 80.000. Vale, este está un poquito más worth. Pero es que cuesta como 12... 12 camas de hielo o algo así. En fin, yo simplemente voy a intentar poner... Este ovillo lo he conseguido de las misiones de Keroubin. 13, 2, 1, 0. Vale, este también obviamente que he cambiado de precio. Aquí también. Y nada, vamos a poner... Estos maderas de bambú. 6, 8, 9, 8. Que obviamente las conseguimos hoy haciendo las misiones. Y simplemente recogiendo toda la mierda que nos estábamos encontrando. No sé cuánto fue esto, eh. Fue como... 1, 2, 3, 4, 5. Son 25.000 camas. Ya serían 20.000. Como 75.000 casi. No, espera. 75.000, ¿no? Como 55.000... Ah... Eso serían 20.000 casi. Sí, como casi 50.000. Casi. Sí, señor. En fin, chicos. Sinceramente estoy súper cansado. Por favor. Yo no sé si habéis llegado a este punto. Bueno, suscríbete al canal, bla, bla, bla. La verdad es que en los Dofus Shin nunca lo digo, eh. Joder. Madre mía. Pero, por favor, que no sea extraño. ¿Vale? Que no sea extraño si no saco un Dofus Shin mañana. ¿Vale? Si no lo saco es porque se me ha olvidado. Porque tengo un montonazo de cosas por hacer. Así que me disculpo de antemano si no. ¿Vale? Si no. Pero bueno, chicos. Nada. Nos vemos en la próxima ocasión, ¿vale? No en la primera. Madre mía. Es que no sé ni hablar ahora. Joder. Sinceramente, puedo irme ahora mismo a tomarme una siesta. Y me dormiría en tres minutos máximo. Y estaría durmiendo. Pero bueno, no sé si hacerlo. Ya veré. En fin, chicos. Sí, señor. Ahora sí que sí. Madre mía. Cuánto hablo, eh. Hoy he hablado muchísima paja. Nada. Nos vemos. Peace.